La verdad que muy contento que nuevamente esté el Ingeniero Pepo en nuestra localidad que ya es la cuarta vez que nos visita y la verdad que desde la primera vez que vino después de asumir como presidente del Instituto de Vivienda, hubo un muy buen diálogo y además a todas las demandas que nosotros habíamos planteado, se están encontrando respuestas positivas y bueno, es así que estamos construyendo dos planes de vivienda de 50 mejor vivir, hicimos construcción de módulos, algunos mejoramientos y estamos trabajando también para empezar en esta semana 20 viviendas para aborígenes y bueno, lo anunció también algunas viviendas rurales dentro del marco del plan que tienen previsto en la provincia y además anunció 50 viviendas más de mejor vivir para el término de este año, así que completar la documentación y el año que viene comenzar con la construcción, así que nos pone muy contentos que el Ingeniero esté en nuestra localidad y que podamos trabajar en forma conjunta en beneficio de la gente. La verdad que tuvimos una reunión importante con el Intendente, con los concejales, varios temas, primero y fundamental la habilitación de la oficina municipal de vivienda que ha creado el municipio a través de una resolución que nos va a permitir articular acciones y que esto verdaderamente es un espacio facilitador hacia quienes demanden de vivienda para la inscripción básicamente y algún otro tipo de trámite, ya que era un poco lo que nosotros planteábamos desde el inicio de mi gestión, la posibilidad de que los municipios habiliten áreas específicas hacia la vivienda para atender la demanda y hoy en el sentido que está todo informatizado, esto es un servicio que muchas personas no pueden acceder desde su casa o de su vivienda a internet, bueno, lo pueden hacer acá en el municipio con el seguimiento y el asesoramiento de una persona que va a estar a cargo, que es un asistente social, como también de personas que van a estar colaborando. Y por otro lado, analizando las distintas obras que estamos llevando adelante, que tiene que ver con un programa techo digno, más de 100 viviendas, las cuales vamos a ir a visitar, viviendas para pueblos originarios y también mejoramiento, pero hemos comprometido en la gestión inmediata de 50 viviendas más del techo digno, viviendas rurales y mejor vivir, de los cuales vamos a asignar y trabajar para poder rápidamente concretar acá en general Pinedo y eso me parece importante porque la demanda que tiene Pinedo en ese sentido es importante también y por otro lado la terminación de las 100 que están en construcción nos habilita a seguir trabajando y bueno, atendiendo a lo que es la demanda habitacional pero al empleo, o sea, lo importante es la continuidad en el empleo que es un poco la premisa que planteó nuestra Presidenta cuando anunció el programa de vivienda vivir más cerca.